Juzgadores juzgados, Salvador Hernández y Osiel Baena en camino de ser destituidos. Quien piense que la calma posterior a la tormenta que priva el interior del Tribunal Electoral del Estado es signo de que se trabaja con normalidad, se equivoca. Por el contrario, la situación se ha complicado de tal manera que desde el pasado 6 de abril del presente año el Senado de la República analiza la sanción y posible destitución del cargo tanto del magistrado presidente Salvador Hernández como del magistrado Osiel Baena por el delito de violencia política de género que presuntamente ambos habrían perpetrado en contra de su compañera magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández. La destitución y o sanción es solicitada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyos integrantes determinaron que por ser su atribución son los integrantes de la Cámara Alta quienes tendrán que resolver lo que a derecho corresponda. Este procedimiento en contra de Salvador Hernández y Osiel Baena es independiente de las siete demandas penales por acoso sexual, extorsión, nepotismo y abuso de funciones que fueron interpuestas por el ex secretario de estudios Edgar Alejandro López Dávila y que se encuentran en proceso.